Compadre Chawala 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 Sobre music Make it fast Si estas libre de pecado Tira la primera piedra Y me enseña las dos mis errores Dice Ay 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 no soy Jesús Ni tu Maria Magdalena Ya te cogí caída mi amor No vale la pena Es historia no tiene sentido Echarle la culpa al destino Ya no quedará Ya no quedará Se acabó Siente Dice que soy el responsable Ahora quiere escribir inocencia Pero no puede con la presencia Dime Es porque nos amó por la vida La calienta de una herida Vemos que tu causa es perdida Carri en República El Chaconay y el Chistuco Walter Mix y el Chacal Oye Pedro Mendoza Dice Esta historia no tiene sentido Echarle la culpa al destino Ya no queda nada Compadre Carlos Martínez Siente Dice que soy el culpable Ahora quiere fingir inocencia Pero no puede con la conciencia M Es porque nos amó por la vida Para que alimentar una herida Sabemos que tu causa es perdida El Alberto Sobrino y el Jorvis Reggie Flow Pa' pidearte El Rey El Rey El Rey Y ya caíste Y perdiste Por la vara con que me me diste caíste Bajo 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 Gracias.